Hola a todos, hoy vamos a ver cómo realizar esta pequeña caja de papel para ese pequeño detalle, ya sea por cumpleaños o bueno, el día de la morida ya se acerca, así que vamos a mostrarles cómo realizarla. Para ello necesitamos dos hojas de papel de los colores que ustedes desean y unas tijeras. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, lo que vamos a hacer es la tapa, esta parte que es la más grande. Para esto necesitamos que la hoja quede como un cuadrado, así que vamos a doblar la esquina superior, las esquinas hasta que queden con un triangulito, como si fueran a hacer un barquito. Y vamos a recortar este rectángulo que sobró. Una vez hayamos recortado el rectángulo, vamos a tener nuestra hoja como un cuadradito. Y ya tenemos nuestra primera línea de doblez, ahora lo que vamos a hacer es tomar la esquina opuesta y doblarla de forma diagonal. Y así formaremos una intersección. Ahora doblaremos tanto de manera horizontal como vertical por la mitad de la hoja. Y listo, cuando hayamos tenido nuestras seis líneas empezaremos a doblar las cuatro esquinas para que las puntas queden en la intersección. Y listo, nos van a quedar así nuestras cuatro esquinas. Ahora vamos a voltear la hoja y vamos a doblar por la mitad en cada lado, es decir, esta sección así acá, esta sección acá, la izquierda y la derecha, ¿ok? Y listo, ya tenemos nuestros cuatro lados doblados. Ahora lo que vamos a hacer es abrir la hoja con la izquierda y la tenemos desdoblada, querida. Ahora, esto es importante porque ya empecemos a hacer la forma de nuestra base, es decir, esta parte. Lo que vamos a hacer es subir el primer cuadrante, este cuadrante. Ok, vamos a doblar el primer cuadrante. Y esta esquina, y esta esquina vamos a doblarla de manera que quede doblada por dentro. Y vamos a doblarla bien. Aquí está. Ok, tenemos una doblada, vamos a bajar el segundo cuadrante. Listo, vemos bien. Y lo mismo vamos a hacer con esta esquina. Vamos a doblar por dentro. Y lo mismo con el cuadrante, lo vamos a bajar. Y estas dos esquinas vamos a doblarlas por dentro. Al mismo tiempo, para que se lo pase y lo jale por dentro. Y ya solo doblamos bien. Para que quede la forma derecha del cuadrante. Y listo, ya si ustedes desean pueden pegar estas cuatro esquinas, o un bead, o un diurex. Esta nos va a servir como tapa, como esta tapa. Entonces, lo que nos hace falta es la base, donde se introduce el pequeño regalo. Para hacerlo es el mismo paso, pero como esta es la tapa, necesitamos que la base quede un poco más pequeña. Para que pueda introducirse con facilidad. Entonces lo que vamos a hacer con esta hoja, es que la vamos a doblar. Pero no vamos a llegar a que esta esquina se doble completamente. Le vamos a dejar unos milímetros más pequeña. Claro que tiene que coincidir esta esquina con esta esquina. Entonces tenemos que darle la misma distancia. Y lo que vamos a recortar va a ser este sobrante. Y el mismo de la hoja pasada. Y bueno, una vez tengamos nuestra hoja recortada, haremos los mismos pasos que con la tapa. Y listo, ya tenemos nuestra base. Nada más hay que doblarla con la tapa para que quede uniforme. Listo, aquí está nuestra cajita. Y bueno, ya tenemos nuestras cajitas. Podemos empezar a rellenarlas con lo que queremos regalar. Chocolate. Lleces. Con lo que tenemos. Listo, tenemos nuestras cajitas listas. Listo, tenemos nuestras cajitas listas.